Entonces, vamos a tener, les decía, ciencias naturales con el tema de la fuerza y las máquinas simples. Entonces, empezamos a trabajar. Voy a pasarles primero un video, por favor, apagado los micrófonos y a escuchar todo detenidamente porque luego yo les hago las preguntas. Estamos ya. Profe, ¿en qué página? No, no, mi amor. Ahorita solo van a escuchar un video que les voy a pasar. Luego vamos con el libro. Profe, no se ve nada. Ya, espérenme un ratito. Estoy conectándome. Programados para triunfar. Normalmente, las máquinas simples se clasifican en seis tipos. La primera máquina simple... A ver, ¿sí me están escuchando? ¿Sí están viendo el video? Sí, profe, 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 y a calladitos, por favor, y a calladitos, apaguen los micrófonos. Profe, yo no puedo hablar de video. Profe, yo no puedo hablar de video. Normalmente se compone de tres partes principales. Uno, un pivote o punto de apoyo. Dos, una carga o resistencia. Y tres, un esfuerzo. Como podrás observar, el sube y baja es una máquina simple, donde todos alguna vez hemos jugado. Y si no la has hecho, te estás perdiendo de algo muy divertido. Bueno, la segunda máquina simple que vemos aquí se compone de la rueda y el eje, los cuales normalmente son circulares. Normalmente, una rueda grande y un eje más pequeño, fijados rígidamente uno al otro, lo que les permite girar siempre a la misma velocidad. ¿Te imaginas dónde hemos visto los ejes y las ruedas? Claro, en todos los autos, bicicletas y motocicletas, la polea es la tercera máquina simple que te queremos mostrar. Las poleas son ruedas que se mueven con cuerdas, correas o cadenas colocadas alrededor de sus surcos. Las poleas cumplen la función de transformar el sentido de una fuerza. En este ejemplo, podemos ver cómo estamos aplicando una fuerza hacia abajo. Para lograr un movimiento hacia arriba. Nuestra cuarta máquina simple es el plano inclinado. Un plano inclinado es una superficie en diagonal que se utiliza para elevar objetos, por ejemplo, una rampa. Utilizando un plano inclinado para elevar un objeto a una altura dada, el objeto recorrerá una distancia superior, pero necesita menos esfuerzo que si tuviera que elevarse verticalmente. La quinta máquina simple que tenemos es la cuña. La cuña es vista como un plano inclinado doble, que normalmente nos sirve para dividir dos cuerpos sólidos. Como ejemplo, podemos encontrar a la cuña en un hacha, en un cincel o cualquier objeto afilado. Por último, nuestra sexta máquina simple es el tornillo. Un tornillo también es considerado como un plano inclinado modificado. Las roscas de un tornillo son como un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro. Como te podrás dar cuenta, estas máquinas simples las hemos visto todos. En nuestra casa, en la escuela, en la calle, en todos lados. Las máquinas no tienen que ser de gran tamaño o con los últimos avances tecnológicos. Las máquinas no tienen que ser de gran tamaño o con los últimos avances tecnológicos. En la escuela, hemos visto el plano inclinado, la palanca, la cuña y la rueda. Diego, por favor. Diego. Mande, profe. Por favor, deja de jugar y hacerme caritas feas. Ya. Entonces, a ver, te escucho. Profe, yo sí sabía. Ya, tú sí sabías. Muy bien, te felicito. A ver, ¿me puedes indicar la polea? ¿Qué pasó con la polea? ¿Qué se aplicaba? ¿Fuerza? ¿La fuerza? Ya, muy bien. Gracias. Vamos con Santiago. Apaga el micrófono ya. Santiago. Dime cuál de las máquinas simples que viste, te acuerdas. Explícame una. El tornillo. Ya, el tornillo es una máquina simple que sirve, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos, Mateo. Capaz, Mateo. El sube y baja. El sube y baja también es otra. Esa es que es ejemplo de palanca, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Después preguntamos. Vamos. Abigail, ¿cuál más viste? ¿Abi? Ya voy, profe, estoy pensando. Sí. Ya vimos la polea, vimos la palanca, el tornillo. ¿Cuál más? El sube y baja. Ya, bueno, el sube y baja. El sube y baja. La palanca. Bueno, ya. Vamos, Lian. ¿Cuál te acuerdas? El carro, la moto. Bueno, estos son ejemplos. La rueda. Muy bien, estos son los ejemplos. Ya, gracias. Vamos, Naomi, ¿qué otra te acuerdas? La cuña. Exactamente, la cuña. La cuña, por lo general, se utilizan objetos que puedan cortar, ¿no? Que puedan cortar. Por ejemplo, tenemos el hacha que puede cortar, ¿no es cierto? Sí. Ya. Vamos, tenemos entonces la polea. Me falta uno. A ver, ¿de qué me estoy olvidando? Vamos. Maely, a ver, acuérdate, ¿de cuál nos falta uno? ¿Cuál? Nos falta un hito. El plano. Es inclinación. El plano y. Tenemos seis hemos visto. La polea, plano inclinado, palanca, cuña, rueda y el tornillo. Hemos visto, todas estas son máquinas simples. Ahora, en la actualidad, tenemos... El vidrio sube y baja. Pero está dentro de la palanca. ¿Ya? Esto es el ejemplo. Ya, me van a escuchar. Por favor. Hemos visto las máquinas simples. Ahora, en la actualidad, tenemos máquinas que ya son modernas. Estas se llaman máquinas compuestas. Pero antes, nosotros, por ejemplo, una máquina simple, que era el arado, que iban haciendo surcos con un palito ahí empujando, ¿verdad? Otra máquina simple es la carretilla. Y así tenemos las tijeras, el playo o el alicate. Todas estas son máquinas simples. Ahora, me van a escuchar. Vamos a ir viendo ahora. Por favor, le voy preguntando, ¿no? Ya. Tenemos la fuerza y las máquinas simples. Lo que ya vimos. Ya. En cualquier acción que produce un cambio en los cuerpos, nosotros aplicamos la fuerza. En este caso, miren, ahí tenemos moviendo un objeto. Cuando lanzan algún otro objeto, cuando patean la pelota, ¿no es cierto? Cuando alzan pesas, todo es fuerza. Cuando ustedes juegan y ponen los codos en la mesa y se cogen las manos para ver cuál es el que vence, también es una fuerza. El fútbol, el boli también, es una fuerza. Claro, porque el rato que va a aganchar, hace una fuerza. Muy bien. El fútbol igual. Y también el teléfono es de mesa. También es de fútbol. Ya, luego les veo yo y les pregunto. ¿Tenés de mesa? Ya, por favor, apagamos los micrófonos. Vamos a continuar. Tenemos las máquinas. Las primeras máquinas eran sencillas, sistemas que facilitaron al hombre y a las mujeres sus labores. Hoy son conocidas como máquinas simples. En el caso de las mujeres, es lo que utilizamos las tijeras, en lo que, en las mujeres antes hacían los telares, ¿sí?, manuales. Esas son las máquinas simples, los tornos, donde hacen tornillos, la polea que ya vimos, ¿sí?, tenemos la cuña, ahí ven que se está poniendo algo filo y se está golpeando haciendo fuerza, el tornillo. Tenemos la rueda, el eje, ¿sí?, eso está en los autos, está en las carretillas. Tenemos en la parte de que es como sub y baja, ¿sí?, tenemos ahí la palanca. Entonces, estos son ejemplos de máquinas simples. Aquí tenemos numerosas máquinas simples, como ya les dije, el playo, el tornillo. Algunas personas en la casa tienen una cosita que es para sacarse las cejas, tiene que hacer presión para sacarse. Entonces, hay muchas máquinas simples que tenemos en la casa. Ahora, vamos al libro, por favor. Ya, ahora sí, yo les estoy mirando, por favor. ¿Cuál página, profe? Ya lo saben, la página 88. Ya tengo. Ya, vamos a ver eso, profe. Ya, vamos a ver aquí, por favor. Dice, la fuerza y las máquinas simples. Ya, vamos un ratito y yo voy en orden, por favor, Mateo. Sí, vamos en orden, por favor. Alejandra, por favor, va a leer donde dice la fuerza. La fuerza. Una fuerza es cualquier acción que produce un cambio en los cuerpos. Puede poner en movimiento a un cuerpo en reposo o detener un cuerpo que está en movimiento. También puede modificar la dirección y la velocidad a la que se mueve un cuerpo o puede caminar la forma del cuerpo. Ya, gracias. Es los primeros ejemplos que vimos. Cuando empujamos algo, cuando lanzamos algo, ahí va la velocidad. Entonces, ahí es la fuerza que nosotros aplicamos cuando queremos mover, cambiar un objeto. Vamos a ver lo que es máquina simple. Doménica Cuello, por favor. Va a leer lo que dice las máquinas simples. Doménica Cuello, para leer lo que dice las máquinas simples. Las máquinas simples, muchos trabajos, refieren las fuerzas de las que puede aplicar el cuerpo humano. Para elaborar labores sencillas. Lean máquinas que tienen pocas piezas como... Ya, gracias. Vamos, la primera. Por favor. Tarita Guerrero, va a leer lo que es la polea. Es una máquina utilizada para levantar objetos pesados con... Consta de una rueda que gira alrededor de un eje. Y tiene un surco en su borde por el que pasa una rueda. Al guiar de un extremo, la cuerda, el objeto del otro extremo sube. Eso es lo que ya vimos. Alguien... Naomi, por favor. Micrófono. Ya, entonces, eso es la polea. Ustedes vieron en el ejemplo que con una cuerda, con la polea, y hace presión para que haga un esfuerzo. Y suba la polea. Vamos. Alejandro, vas a leer lo que es la palanca. La palanca se usa para levantar objetos pesados. Requiere un punto de apoyo para hacer fuerza en un extremo de la palanca y levantar un objeto situado en el otro lado. Las tijeras se abren y se cierran gracias a este mecanismo. Ya, entonces, aquí tenemos el ejemplo de la palanca. Cuando se pone algún fierrito y hace presión en otro para poder levantar. Y lo mismo es el sub y baja. Aquí vienen las palancas en el sub y baja. Vamos. Dana, lee lo que es del plano inclinado. ¿El plano inclinado? Sí. Sirve para subir o bajar cuerpos con menor esfuerzo, haciéndolos rodar o deslizar así, aunque la trayectoria aumenta, el esfuerzo se hace menor. Ya. Entonces, el plano inclinado. Podemos hacer como está en el ejemplo y como el que vimos, porque si le ponemos verticalmente y queremos verticalmente subirle, se nos hace más pesado. Entonces, para eso es del plano inclinado. Por eso es que cuando están los maestros en construcción, utilizan la carretilla. Sí. Si conocen lo que es la carretilla, para poder empujar, tiene una ruedita y empujar y poder subir o poder bajar. Profe, yo quiero leer, por favor. A ver, vamos, Mateo. Vamos, ya. Vas a leer lo que es la cuña. Sirve para cortar objetos. Funciona mejor si tiene filo. Un ancha y un cuchillo, con ejemplo, de cuñas. Ya. Una hacha, ¿no? No es ancha, es hacha. Ya, gracias. Lo mismo de... Profe, ¿puedo leer yo? El tronco, ya voy, Sebastián. Un tronco que le mete ahí con el hacha, entonces es una cuña. Vamos, Sebastián. La rueda. Es un disco que gira sobre un eje ubicado en la parte central. Se usa principalmente en el transporte. Ya, sí, para empujar. Ya, vamos. Gracias, Sebastián. Vamos, Naomi. Por favor, vas a leer la primera actividad. ¿Has usado alguna máquina simple? Relata la situación. ¿Has usado tú alguna máquina simple? Sí. Ya. ¿Cuál es la que normalmente usamos? La... La tijera. Exactamente, las tijeras. Por lo general... También la palanca. A ver, un ratito, por favor. Usamos las tijeras. Si tienen... También la palanca en el sube y baja. Ya, entonces puede ser... Ya. Ya. Si tienen ahorita un lápiz, escriban. Los que tienen lápiz, escriban. Pongan las máquinas que ustedes han utilizado. Las tijeras. Si ponen las tijeras, es para recortar algún trabajo que hagan manualidades, o cortar tela, o alguna situación. Puede ser un playo. ¿El playo para qué sirve? Para cortar alambre. ¿Está cierto? Ya. Un martillo para hacer presión, para sacar un clavo. Otra máquina simple que ustedes pueden haber utilizado. Van a ir a oír el micrófono, por favor. Profe, a ver, te escribo. Escrita el micrófono. Profe, no se escucha. Está correcto, por favor, Mateo. Apágame el micrófono. Todos apaguen el micrófono. Si no, no van a escuchar. Yo también... El ruido sale feo cuando están los micrófonos prendidos. Ya. Y les dije, ¿han usado alguna máquina simple? Entonces, yo les di ejemplos. De tijeras, de martillo. Les di de un... El subibaja. Sí. Ya han utilizado el subibaja. Entonces, ponga usted el ejemplo y ponga... Relata la situación. ¿Qué es relata la situación? Lo que ha hecho usted con su máquina simple. ¿Sí me entendió? Ya. A ver, Santiago. Sí, profe. ¿Qué máquina simple utilizó, por favor? La tijera. Para las manualidades. Ya. Eso tiene que poner. Ya. Escriban. Alguien utilizó un playo o un alicate. ¿Para qué utilizaron? Para cortar, ¿qué? Alambre. Profe. El subibaja. Para jugar. ¿No es cierto? Profe, yo he utilizado la carretilla. Ya. La carretilla. Para transportar material, para alguna cosa que tú quieras. A ver, Uriel, te escucho. Yo una vez usé un martillo para... Para romper un... Unas cosas que eran duras, que era una fruta bien dura. Nuez. Ajá, las nueces. Para abrir nuez. Hay un aparato también para abrir nuez. Ya. Esto tiene que poner. Ya. Ciel, apaga tu micrófono, por favor. Vamos. El cascar... No es ese. Es para quitar las cáscaras de las nueces. Ya. Sofía, por favor. Lea la pregunta, la actividad número dos. Lea la actividad número dos. Analiza... Actividad número dos. Analiza la situación y escriba la máquina que usaría. Ya. Lea la primera, por favor. Tienes que subir un piano a un segundo piso. Ya. ¿Qué utilizarías tú? Apolea. Apolea. No es de Apolea, es Polea. Polea. Es que... Por favor, apaga el micrófono, por favor. Ya. Vamos. Nicolás. Lea la segunda actividad. Nicolás. Ya voy, profe. Analiza la situación y escribe la máquina que usarías. Ya. La primera ya leyó, Sofía. La segunda, lea usted. ¿Tienes? Tienes que subir un plano a un segundo piso. No. Tienes que llevar diez ladridos a una construcción. ¿Qué utiliza? Carretilla. Ya. Utilizas la rueda, ¿no es cierto? Utilizas la rueda, carretilla. Profe, ponemos carretilla. Claro, a la carretilla y al lado, póngale rueda. Yo, profe. Maely, por favor. Profe. Tienes que subir una moto a una camioneta. Ya, ¿qué vas a utilizar ahí? El plano inclinado. Ya, ya, una rampa. Una rampa. Rampa o plano inclinado. Joaquín. Tienes que abrir una puerta atorada. Ya, ¿qué tienes que utilizar? Palanca. A ver, Joaquín, por favor. Una palanca. Sofía, el micrófono. Nicolás, el micrófono. Profe, Yolita, ¿puede repetir la primera, por favor? Profe. Tienes que subir un piano a un segundo piso. Utilizas la palanca. Profe. A ver. Profe. Nicolás, apaga. Profe. Espérame. Nicolás. Naomi, apaga, por favor, un ratito. Sí. A ver, Sarita. Profe, se está acabando la batería del celular. Ya, 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 ya terminamos, mi amor, ya terminamos. ¿Sí? Ya. Vamos. Dame unos dos minutos o tres que ya, que sí avanzamos. ¿Sí? Ya. Lian, ¿dónde estás? Lian. Lian. Mare. A ver, Sarita, apaga el micrófono. A ver, Lian. ¿Has visto o tienes en tu casa alguna palanca simple? Sí. ¿Me puedes decir el nombre? Sí. Nicolás, por favor, siéntate y apaga el micrófono. A ver, por favor, apraguen los micrófonos. ¿Las tijeras? Las tijeras, pues eso utilizas a diario, ¿no es cierto? Para cortar papel, para cortar, este, tela, bueno, algún material que tú quieras hacer. Sí, pon atención. Vamos, Uriel. Ya, Miguel, apaga el micrófono. Dame un ejemplo. Mira, una máquina simple. Un martillo. Ya, un martillo para poder sacar un clavo, sí, o poder también hacerle como cuña, ¿no? Al clavo. Ya, por favor. Alejandro, que no te veo. Alejandro, sí. No, no, de pronto. Apaga el micrófono, Uriel. Alejandro, ¿alguna máquina simple que tengas en tu casa? ¿La carretilla? Ya, bueno, la carretilla, ¿ya? Muy bien, la carretilla es la rueda, ¿no es cierto? Vamos. Doménica. Doménica. ¿Dónde? Dame un ejemplo de máquina simple, o que hayas utilizado una máquina simple. ¿Tijeras? 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 ¿Algo más? ¿No has utilizado algo más? Rampa. ¿Ya, algo más? La palanca, una palanca. Ya, bueno, una palanca. Eh, Abigail. La, 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 la carretilla. Ya, ¿tú conoces la carretilla? ¿Con qué cortas los alambres? ¿Con qué cortas? ¿Con el cuchillo? Bueno. Bueno, el cuchillo es para emplear en las cuñas. ¿Con el alicate? Exactamente, con el alicate, o con el playo que llaman también, ya, vamos. Un ágilés. Bien, Diego Burbano, dame un ejemplo, por favor. De, la polea. ¿Ya has visto la polea tú? En la bicicleta. Eh, en la bicicleta están las poleas. Sí. La polea es para aplicar fuerza. Sí, en la bicicleta se aplica fuerza. Ya, bueno, pero ahí ya vamos, eh, a esas ya es una máquina compuesta en la bicicleta. Lo que tiene es ruedas, las ruedas de la bicicleta, eso sí. Ya, vamos. Eh, ¿qué más me falta? ¿Alguien más? Me he olvidado de preguntarle algo. ¿Alguien quiere decirme alguna máquina simple o algún comentario? El playo. Ya, el playo. ¿Alguien más? Hablas y apagas el micrófono. La rueda. Ya, la rueda de ámbito. La cosa para entrar en el estacionamiento de una casa. Ya, la cuña. Pero ¿cómo que se llama? En la puerta de garaje. El hacha. ¡La cuña! ¡La cuña! De uno en uno, por favor. La espada. A parte de la rueda. Vayan hablando. La espada. La cuña, la cuña. La espada, porque tiene la cuña. Bueno, ya gracias. El hacha. ¿Quieren objetos bajos? La roja. El hacha. Gracias, gracias, sin gritar. La pelota. El playo. Gracias, gracias, sin gritar. Ya, entonces, ¿ya entendieron que es una máquina simple? ¿Sí? Sí. 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 Profe, el cuadro también podría ser. Sí, profe. Sí, profe. A ver, profe. ¿Le puedo preguntar algo? Bueno, pero apague los micrófonos. Y también podría ser la computadora. Ya. No, a ver. No escucho, por favor. Pida la palabra. Ya sabe que usted tiene que alzar la mano. A ver, Naomi. Mateo. Sofía, apágame el micrófono. Ya. Profe, Yolita, ¿en el carro puede ser un, una máquina simple? Porque dice, la rueda. Solo la rueda. Las ruedas. Hablemos las ruedas. Pero en sí, el carro es una máquina compuesta, porque ya tiene muchas piezas. En cambio, en el simple hay solo uno o dos elementos para poder aplicar las máquinas simples. Por ejemplo, ya en la industria, por ejemplo, textil, ya utilizan máquinas más compuestas. En cambio, una máquina simple es la que se hacía artesanalmente con la mano, aplicando la fuerza, utilizando maderitas. Entonces, eso es una máquina simple. 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 Gracias. Apaga el micrófono. Una pregunta más. A ver, Sofía, pero deja de comer. Profe, no es sobre el tema, ma, pero mañana te hemos feriado. No sé, mi amor, en la tarde se les da de pasar cualquier comunicación. Sí. Ya, en la tarde se les da de pasar cualquier comunicación. Ya, por favor, alguien más solo levante la mano y pida la palabra. Ya, entonces, ¿estamos claros? Bueno, hoy solamente llevan tarea solo de lengua, que tarde les paso por la plataforma naturales. Hemos trabajado bien, hemos visto el video y queda claro lo que es máquinas simples. Profe, ¿cuál es de lengua que nos manda de tarea? Solo nos manda de tarea de... Hoy día, espérense, hoy día solamente hicimos sociales y naturales. El deber de ciencias naturales es investigar de dos etnias del oriente. Sí, eso yo ya le envío por la plataforma. El lengua ya les expliqué ayer, matemática ya les expliqué ayer. Bueno, chicos, ha sido un gusto por la plataforma. No, profe, profe, pero ¿cómo tenemos tareas de estudios sociales? ¿Una cuña? No te entiendo, mi amor, porque están abiertos los micrófonos. Dime. También ponemos tareas de estudios sociales. Solo una. ¡Chao, profe! Jan, gracias por la atención. Jan, está calentando que la casa. Cualquier novedad está en la plataforma. 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 Chao, Domenica. Chao, Santiago. Chao, Nami. Chao. Así que me fui. Bye, bye. ¿Dónde? Yo. Yo, Nami. Yo, Santiago. Y ahorita te llamo. Yo, lejame. Toma el listo. Ya te llamo. Ya, lejame. Pero, ¿es estudios sociales y lengua? Yo no sé. Yo no me puedo meter. ¿Qué? Yo no puedo meter. Estudios sociales. ¿Tú sí pudiste? O sea, sí, más o menos. Alguien responda. Maely, ¿tú sabes? No. ¿Aquí está? Clara, ¿tú sabes cuál es el deber de estudios sociales? ¿Ya acabaste de tus brazos? No, no, no. No sé, sí. Pero. ¿Yan? ¿Yan? ¿Qué? Dijo que lo esperes un rato. No, ya. ¿Tú, Mateo, sabes? Ya me acordé cuál era. Era de investigar sobre las hernias. Sí, pero es para mañana. Ah, no sé. No sabemos, porque la profe no dijo... Cuando volvamos a la escuela, dijo la profe. Bueno, ya no, ya se nos, ya nos ha de llamar. ¿Qué dijiste? Que cuando volvamos a la escuela. Hola. Chao. Chao. Qué lindo que es tu hermano. Bueno, me llevas por video. No. Entonces yo te llamo por video. Oye. 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 Yo te llamo por video. Oye. Ya. Ya, por favor. No, no, por favor. Espera. Es que no creo que sea para cuando entremos a clase. Sí. Eso dijo. ¿Qué? ¿Qué? No es cierto. Eso dijo. Sí, eso dijo. Sí. Ya está listo. Ah, bueno. Es que no me responden. Instálense el juego de PXDX. Es que he tenido un portal porque es online services. El de Diners o el de Discord. Y otras las... Oye. Oye, no te vayas. ¿Por qué? Porque no... Saba, ¿no dijiste que el teléfono ya se estaba quedando sin batería? Eso dijiste. Tiene cero por ciento, pero lo estoy poniendo en otro cargador que me prestó mi abuelita. O sea... O sea, ¿qué? Ese cargador. O sea, ¿qué? Ese cargador. De mi mamá. Bueno. Oigan, ¿qué hicieron de inglés en las últimas clases de inglés? Que yo siempre falto a las clases de inglés. A ver, en una estábamos con un vocabulario. Ajá. El vocabulario que habló de la profe de Dios. Eso de aviones. Ajá. Y eso nos hizo escribir como en un cuaderno. ¿Qué era lo que escribimos, Mateo? Escribimos truc, bot, eso, de vocabulario. Eso es lo que nos hizo poner en el cuaderno. Sí, pero también de manajos de deberes. Pero no... Pero no de inglés. Sí. Ah, bueno. No. Sí. No. Eso es de truc. ¿Cómo que de truc? Es que mandaron eso de vocabulario. De deber. Tienes que ver en el cuaderno. Están grabando. No sé si están grabando. Ese botoncito que dice grab significa grabando. Mmm. ¿Cuánta batería tiene el tuyo, Miley? Es que yo estoy en copo y no le puedo ver la batería. Ok. Permítame. Yo tengo... Espérate un momento. Yo tengo... Tengo... Treinta y... Deja un momento. Verás. Tengo treinta y tres de batería. Por ciento... Yo tengo cero de batería. Quedan cincuenta y cuatro minutos. ¿Para que se acabe la clase? No, para que se acabe la batería. Ah. Por eso. ¿Y tú cuánto tienes, Miley? Que no sé. Oye. Pone el arriba, le pones la X y después ya te sale una batería abajo. Aquí no aparece ninguna batería. Ponle en opciones, le pones buscar batería y ahí te aparece la batería. No, le pones la X porque creo que está... Control Z, Control Z. No ha pasado nada. Sí, me será. A mí en mi computador se me aparecía cuando ponía Control Z. No sé cuál es el tuyo. Déjame ver. ¿Cuál es el mío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Oye, lo quedamos solitos. Solo estamos... Ajá. Grabando. En lo que es... ¡Au! Me pegué. Oigan, sigue... Siguen grabando. Sí, está conmigo. No se para hasta que no esté en la reunión. Ahorita somos famos. Y vamos a aparecer en YouTube. Venga. Dame plata. 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 ¿Qué tal si ya pagamos? Ya, ya, ya. Bueno, Mateo. Una, dos, tres. 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 Gracias.